hoy siete de febrero del año 2018 estamos en la ciudad de barcelona españa con camilo que nos llevaron testimonio de una terapia que le hicimos hace unos ocho meses cuéntanos de qué se trataba y cómo te fue bueno fue mi primera terapia en ella hablamos de varias cosas y trate un tema de dos hernias discales que tengo y a hoy en día puedo decir que mejorado mucho el dolor y el saber fortalecer esa parte de la espalda baja como se llama la terapia me sirvió demasiado para progresar como persona aprender a conocer mi cuerpo a escucharme y hoy le puedo dar las gracias a la don aurelio de la ayuda que me ha brindado y la que me está brindando en el momento bueno muchas gracias por este testimonio nos despedimos hoy desde barcelona españa mañana de otro lugar del mundo adiós y 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